A través del BAS Biodesign Center estamos trabajando ahora mismo con plataformas como Fabricademy, más en la sección de educación, pero con la materioteca, material driven, pues tenemos la ocasión de trabajar con empresas de packaging, por ejemplo, o con diseño de producto, hemos estado explorando diferentes bioplásticos para sustituir las piezas, o por ejemplo hemos trabajado con empresas de moda desarrollando hilos o packaging para sus productos. Uno de los biomateriales que hemos empezado a desarrollar es el trabajo con el alginato, y el alginato se puede, a través de una técnica de esferificación, casi como si fuera la cocina, pues puedes conseguir dentro del cloruro cálcico curarlo y convertirlo como en hilos, y cuando están secos ya lo podemos empezar a usar como un tejido, como un hilo en el telar. Nos hemos puesto a explorar mucho los usos y las aplicaciones de la kombucha, hemos montado en nuestro Biolab una pequeña granja o un espacio cultivo de la kombucha, y estamos explorando todas las posibilidades, dependiendo del grosor, por ejemplo, en el que lo sacamos del balde, cuando lo secamos pues puede ser más finito, puede ser más tipo un papel, se puede usar para packaging, pero si lo dejamos un poquito más gordito queda más como cuero, y estamos usándolo como una alternativa, como un cuero vegano. También estamos explorando las utilidades más artísticas o artesanales, pues para hacer moldeados, o incluso cosméticos. Son nuevas herramientas que están hoy por hoy y existen, y que es como, bueno, nuestro rol como nuevos diseñadores, y como estas palabras que han surgido ahora como neoartesanos o digital craft, que es siempre la unión entre dos mundos, ¿no? Entonces para mí, esta búsqueda en la cual yo actualmente también me encuentro, es de cómo podemos colaborar con esto, ¿no? A través de la invención, del cultivo, de la creación de nuevas alternativas que tengan que ver no solamente con el upcycling, sino pensar en una forma ya también regenerativa, ¿no? Y pensar cómo hacer que el objeto o la prenda que yo he construido y he hecho, que ya tuvo una huella de carbono, que ya generó un impacto en el medio ambiente, no solo vuelva a la tierra, porque no podemos hacer que todo sea compostable, ¿no? Pero sí que pueda volver hacia nosotros, que el consumidor también tenga parte de ese proceso, y que podamos volver a generar algo a partir de esos desechos o de cosas que ya construimos previamente. El fabricar desde cero el material permite conocer mucho más tu resultado, el cómo vas a trabajar con él, qué propiedades vas a adquirir, porque sabiendo qué propiedades tiene esta materia, puedes otorgarle diferentes propiedades y características, como más flexibilidad, más plasticidad, que sea un producto sólido, que sea un textil, siempre trabajando desde las características intrínsecas de esa materia, y puedes conocerlo más, puedes conocer sus límites, todas las ventajas que tiene, y siempre esto es un proceso más artesanal, porque cuando de repente ves que puedes hacer cosas con algas, con hongos, con residuos orgánicos, y convertirlos en un material y darle valor a desechos, es imposible no interesarte por ello. Yo casi siempre trabajo porcelana, pero aquí la porcelana no aporta las cualidades que puede aportar, por ejemplo, el barro en un bioplástico, entonces simplemente cogí la tierra de mi jardín e hice esa receta, intenté cambiarla, hice con otro tipo de barro, y conseguí unos resultados que me dejaron bastante sorprendida, porque la arcilla a un bioplástico le aporta como una rigidez, y en realidad parece un plástico, pero sabes que lleva arcilla y que eso la hace tan fuerte, y bueno, realmente estoy muy sorprendida con los resultados, me gustaría más adelante incluso llegar a imprimir en tres dimensiones con la arcilla que excavas, pero eso tiene mucho trabajo, mucha investigación, y todavía estoy empezando con ello. Muchas personas que conocen la tecnología no tienen la técnica de un artesano, y esas fusiones, esas colaboraciones, pues creo que pueden llevar a unos trabajos muy interesantes, porque lo que a veces le falta a uno lo tiene el otro, y así pues con ayudas siempre se desarrollan cosas mejores. Con los artesanos hemos ido poco a poco abriéndonos camino, explicándoles un poquito los nuevos materiales que hay, que pueden explorar, y yo creo que el impacto es bastante potente y que tiene muchísimas funciones para el mundo de la moda y la artesanía, con lo cual va a ser un cambio real. Lo que tenemos que trabajar es la escalabilidad, es la manera de producir, los costes, también buscar un consumidor que empiece a entender estos nuevos materiales y las nuevas estéticas que podemos conseguir con ellas. ¡Gracias!